Bájate a mi mamá ¿Por qué crees que él tiene que dejar ese ringgiri ringgiti? ¡Ah! ¡Pues está hablando! ¡Pá! ¡Pá! Canta ahí, claro de luna Y es un pajarito, como un pajarito, porque salieron como tres fue ¿Tú lo viste? Sí Un señorito, para aquí está lo del pasaje, ve Ahí está lo del pasaje Es que tú todavía no, ¿sabes? Claro, tú te llevas eso, lo desmontamos en tu casa A ver, no, a ver A 25, a 25 pesos Yo te llevo el agua, estoy dando a 25 ¿Que tú lo compres? Yo lo compré No, porque eso está tirado ahí Eso no hay que comprárselo a nadie Igual que el Cotopú Para que uno lo guarde Porque vino En el carro, vamos a caer Él no cabe en el carro del lado al lado, yo creo que no No Se meten atrás ¿Tú escuchaste? Como para allá, como para allá, como una funda o algo corriendo O sea, no corriendo, como que le dieron a la funda No, mija No, mija Yo si te dijiste ese día en Villatrina que bajáramos toda esa argolla Porque esa argolla No, esa argolla sí Había Había Ahí ya había la argolla Entonces Me iba a tener que quedar en el cementerio para dejarla ahí Oiga, no importa, porque estas 200 pesos, 300, yo no sé por cuánto daban por esa argolla Entonces ¿Qué yo hubiese hecho? Con eso se saca lo de la gasolina Ah, eso sí Ajá Con eso se saca lo de la gasolina, mi hermano Porque cuánto no gasté yo Por ejemplo, mira, en una quiere ir para allá Iván quiere decir que nosotros subamos porque porque un panader va a bajar la cámara O sea, que no sé, que él dice como que va a bajar la cámara El panader Y yo estoy calculándolo Si nosotros volvemos y nos metemos para allá Y hay argolla ahí Por ejemplo, esta cosa también Si uno puede llevar ese eso Y uno junta 1.500 de combustible Oye, te voy a decir algo Eso ayuda para nosotros y agravar para cualquier sitio Porque yo le echo ¿Qué yo hago? Le echo 750 de gasolina Y le echo 750 de gas Ahí están los dos combustibles Porque cuando yo fui a Vigantrina Fui para allá El carro se me quedó sequecito de combustible A Iván yo le mandé la foto ¿Cuánto yo le echo de gas en estos días? Y ya casi no tiene 1.038 pesos de gas Ajá Ajá Entonces Lo estoy diciendo papá Y ellos quieren que nosotros de que vayamos O sea, ahí va mi hijo a mi Billy Piénsate a ver qué es lo que es Para ver si nosotros nos damos otra vuelta Para dejar la cámara ya grabando Y allá en la casa En la casa de cosas Para que el amigo la pase a buscar Y bajarla Pero ve, la cámara ve Ya está presentando los puntos Y esa cámara está cargada desde el domingo Ve Entonces ¿Cómo? ¿Cómo? Yo voy a dejar una cámara Que nada más va a grabar una hora ¿Entonces y las otras horas? ¿Qué va a pasar en los casos? Entonces no va a grabar nada Ya Entonces Para uno subir a Villatrina Tiene uno que lamentablemente Echarle el carro 700 pesos 750 de gasolina Sí Para poder subir Para poder subir Porque tú viste Que nosotros pensábamos que era el mismo Villatrina No fue del mismo Villatrina Hubo que darle para allá Y el carro se maltrata muchísimo también Cogiendo para allá Se maltrata Entonces no Entonces Entonces Hay unos pedazos que no Ni hay Ni hay Ni hay Y ahorita como yo le pregunte a la doña ¿Cómo se hacían con los colmados? Bueno Dice que hay un colmado Dice que más para abajo En bicicleta tiene que subir ella Para poder llegar a ese colmado No la hace que tiene un motor Y yo La crema Dime ¿Qué fue? Que ya nubló Sí Está más claro Es que va a seguir Es que va a llover Es que va a llover Es que va a llover Porque en la vaguada ¿Tú crees que este ambiente frío es de cosas? Si hubiese estado Que no hubiese visto vaguada Hubiese visto un calor grandísimo Ay Bueno mis hijos Nos vamos Quédense aquí Están obedientes